saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa esta semana ha estado plagada de noticias importantes y por eso en el día de ayer tuve que hacer seis segmentos de noticias de un minuto las cuales tuve que unir en un solo vídeo pero comencemos con las noticias de hoy porque como indiqué en esta semana están saliendo noticias importantes a cada momento comencemos desde el día de ayer rusia se ha pasado atacando diferentes ciudades y regiones de ucrania indicando de que es una venganza por alegados ataques de ucrania dentro del territorio nacional de rusia y supongo que rusia se refiere a los incidentes reportados el 28 de febrero donde lo que se identificó como un drone cayó a 60 millas de moscú el drone derribado por los rusos se identificó como un drone tipo uj 22 que es un artefacto volador parecido a una pequeña avioneta que se utiliza primordialmente para llevar a cabo operaciones de reconocimiento sobre territorio enemigo y a veces se utiliza para operaciones de búsqueda y rescate el drone fue derribado por el ejército ruso y se estrelló sin causar ningún daño a propiedad ni pérdidas de vida en adición hubo un incidente en bryansk esta semana que putin ha catalogado como un acto de terrorismo donde alegadamente un grupo de saboteadores de un grupo de rusos que se auto denominan como el cuerpo de voluntarios rusos donde aparentemente en ese incidente hubieron dos fatalidades este es un grupo anti putin que aparentemente está en contra y no sólo de la forma en que putin gobierna sino también condenan la invasión a ucrania pese a que este grupo se hizo responsable por este incidente moscú responsabiliza a ucrania de su existencia y le achaca sus actos a ucrania utilizando la demagogia que siempre han utilizado durante esta invasión donde ahora están diciendo de que van a cambiar la operación militar especial a operación antiterrorista y de esa manera ahora tienen otra justificación inventada proyectando de que ucrania es un estado terrorista y que por ende están batallando contra terroristas y supongo que le van a poner un poco de condimento expandiendo la clasificación como operación antiterrorista contra nazis ucrania ha dicho que no tiene absolutamente ningún vínculo con este grupo de rusos denominado cuerpo de voluntarios rusos otra vez tenemos que considerar que esto puede ser se puede tratar de una falsa bandera del kremlin para intensificar y justificar sus ataques a ucrania con respecto a la represaria de rusia de los pasados dos días en más de 10 regiones de ucrania hasta el momento se registran por lo menos 10 muertes de personas que aparentemente eran civiles y no parte de las fuerzas armadas de ucrania se reporta que se atacaron blancos de interés de infraestructura en zonas como gerson odessa yarkov kiev zaporizhia y vid y nipro se alega de que rusia disparó por lo menos 81 misiles de los cuales seis de ellos eran misiles hipersónicos y entre esas armas también se utilizaron drones suicidas la planta nuclear de zaporizhia tuvo que ser sacada del sistema y no está claro si tuvieron que apagar los reactores que estaban en funcionamiento ya que parte de los blancos de los rusos era la red energética de ucrania pero lamentablemente también fueron impactados como es costumbre de los rusos edificios residenciales y por ende hasta este momento no se sabe exactamente cuál es la cantidad de civiles muertos por otro lado el grupo de mercenarios de bagner group alegan que tienen completo control del este de bakhmut y ucrania ha prometido seguir defendiendo la ciudad porque perder esa ciudad abre una especie de avenida para conquistar el este de ucrania hay personas que no están de acuerdo con este punto de vista y piensan de que debido a la enorme presencia de mercenarios y de soldados rusos alrededor de bakhmut es mejor una retirada inteligente bakhmut tenía una población de más de 70 mil habitantes y era o es un centro importante para la extracción de sal y de yeso en la región de donesk que a su vez donesk se asocia al corazón industrial de ucrania que es la zona de donbass hasta este momento en que estoy preparando esta charla el gobierno de rusia no ha emitido una opinión o incluido a ucrania como participante directo de la destrucción de los gasoductos nordstrom donde alegadamente un reporte que está en las manos de alemania plantea de que es posible que un grupo pro ucrania haya sido el autor de este siniestro como les indique en las noticias de ayer el gobierno de ucrania ha negado toda participación en este acto de sabotaje y aparentemente no hay ninguna evidencia que incule este acto de sabotaje con oficiales del gobierno de ucrania en ucrania tenemos que estar conscientes de lo siguiente ya termina el invierno y el occidente se ha pasado virando huevos reaccionando en vez de ser proactivos y mientras están mirando huevos benveteando que es una frase local que describe a una persona cuando está haciendo absolutamente nada por otro lado todas las instituciones que están monitoreando la guerra de ucrania han dicho de que los rusos han estado haciendo un movimiento masivo de soldados preparándose para una incursión masiva dentro de ucrania y ahora que termina el invierno podemos esperar de que este masivo ataque ruso se ponga en marcha recordemos que putin exigió en enero de este año de que la zona de donbass tenía que estar bajo control absoluto de rusia para marzo o en marzo de este año en moscú el popular bloguero dimitri ivanov ha sido sentenciado a más de ocho años de cárcel por estar en desacuerdo con la guerra de ucrania antes de desaparecer en el sistema de prisiones de rusia dijo lo siguiente y cito y traduzco deben entender que rusia no es putin no votamos por él y él no nos preguntó sobre comenzar esta guerra con nuestro vecino más cercano sé que decenas de millones de personas aquí en rusia están en contra de esta guerra criminal muchos de nosotros tenemos amigos y parientes en ucrania y sentimos su dolor cierro la cita viajando ahora a asia particularmente a la península de corea el presidente de corea del sur el señor yun va a visitar a japón para reunirse con el presidente de japón que es un evento que no ha ocurrido en los pasados 12 años recordemos que aunque existen relaciones comerciales entre japón y corea del sur las simpatías entre ambos países han estado severamente laceradas desde la segunda guerra mundial debido a las acciones del ejército de japón en la península de corea donde no solamente torturaron a coreanos sino también oficiales de japón utilizaron a los coreanos como conejillos de india y eso ha creado un odio que no se ha disuelto pese a todas las décadas que han transcurrido debido a la presente situación de un posible conflicto directo con corea del norte y el peligro estratégico que representa corea del norte contra japón este peligro potencial es el que de cierta manera está forzando a que corea del sur y japón intenten olvidar el pasado y tomar una posición que esté más inclinada a ser aliados en contra de un enemigo común según los historiadores del siglo 21 las relaciones entre estos dos países estuvieron en su punto más bajo cuando en el año 2018 la corte suprema de corea del sur le ordenó a entidades en japón de pagar por daños y prejuicios a compañías que usaron a sur coreanos en trabajos forzados o lo que también se conoce como trabajo esclavo hasta la fecha de hoy estas entidades japonesas no obedecieron la corte de corea del sur es importante de que estas asperezas se resuelvan aunque sea de forma temporera para que puedan haber ejercicios militares entre estados unidos corea del sur y japón en lo que parece ser una epidemia dentro de estados unidos de accidentes de trenes trenes de carga se suscitó otro descarguramiento de tren de carga de la compañía csx en virginia virginia occidental dejando a tres heridos y un derrame de diésel que contaminó un río cercano este accidente ocurrió en el día de ayer y alegadamente no hay ningún otro peligro para la población civil como ustedes saben hay una crisis presupuestaria en estados unidos y los beneficios de medicare están en peligro y para tratar de proteger el medicare el presidente biden está proponiendo unos impuestos a la clase alta de la nación pero la postura que han expresado los republicanos que recordemos que impulsan menos impuestos para los ricos han expresado de que no van a respaldar ningún impuesto adicional para la clase alta naturalmente cuando uno es millonario uno no necesita medicare así que aquí los afectados son los pobres personas como yo que han trabajado toda su vida para hacer que los millonarios sean billonarios hablemos ahora un poco de potenciales epidemias en el horizonte donde naturalmente tenemos que hablar del virus más letal que es el virus de marburgo donde en estos momentos la organización mundial de la salud está evaluando o buscando una respuesta a la pregunta de que si estamos preparados para enfrentar una epidemia de este virus a tales efectos la organización mundial de la salud anunció durante el día de hoy de que se va a llevar a cabo un seminario a través de el internet en lo que se conoce como un webinar para discutir el posible desarrollo de vacunas y de soluciones terapéuticas y ya hablamos de vacunas y ya se alborotaron los antivaxters este virus se va a conocer como el virus de marv m a r v v de vaca y su vacuna y no se alarmen los antivaxters se va a conocer como la vacuna marvac m a r v a c los nombres que vamos a estar escuchando relacionados a esta vacuna van a ser los siguientes sabin vaccine institute u.s national institute of allergy and infectious diseases u.s military hiv research program jensen vaccines london school of hygiene and tropical medicine blue water vaccine y the university of texas medical branch pero tenemos que recordar de que hasta este momento los casos de este virus son muy limitados son muy pocos para causar una gran preocupación la organización mundial de la salud sólo quiere ser proactiva y comenzar los estudios desde ahora y no posponerlos para un futuro que esperemos que nunca se necesiten estas vacunas y que este virus nunca se convierta en aeróbico por lo que si tenemos que tener cierta preocupación es por el progreso del h 5 n 1 en mamíferos hace dos días atrás salió una noticia en reuters sobre especies de zorras infectadas con el h 5 n 1 cerca de la ciudad de parís y un reportaje de cbs news indica de que dentro de los estados unidos se ha manifestado el virus del h 5 n 1 en visones en zorros en mapaches y en osos en lo que respecta a una vacuna en contra del h 5 n 1 se está investigando en estos momentos si se debe desarrollar una vacuna o utilizar una vacuna ya existente en animales que sean parte de la cadena alimenticia del ser humano ya sea lo que van a decir los antibacterios que si utilizan esta vacuna en una gallina y después esa gallina se cocina al carbón de que los ingredientes de esa vacuna sus componentes como quiera van a entrar al sistema digestivo del ser humano y de ahí al sistema sanguíneo del ser humano así que tal vez sea mejor sacrificar a todos los animales que tengan síntomas del h 5 n 1 en inglaterra un caballero que era el científico en jefe designado por la organización mundial de la salud llamado sir jeremy farrar o sea que realmente es un caballero de la realeza británica pero lo importante aquí es que este señor lo que quiere ver en estos momentos es que todos los gobiernos inviertan en tener inventarios de vacunas para todas las modalidades de influenza y que en adición inviertan en desarrollar vacunas nuevas donde por lo menos la fase 1 y la fase 2 de los ensayos clínicos estén ya completados y hace hincapié de que la letalidad del h 5 n 1 es mucho mayor que la del kobe 19 y como último tema en la noche de hoy aparece un artículo en noticias yahoo que indica de que el globo chino que transitó por encima de américa latina más o menos en el mismo tiempo donde el controversial globo chino espía cruzó la mitad de eeuu donde la información que tienen hasta este momento es que dicho globo que cruzó los países de costa rica de nicaragua de el norte de colombia y de venezuela fue retirado de los cielos según la información provista por china aunque no dieron los detalles o el artículo no provee los detalles de qué significa fue retirado de los cielos lo desinflaron cayó al mar lo recuperaron para que nadie tuviera acceso a las piezas de este globo aparentemente nadie fue testigo de cómo alegadamente china recuperó este globo de la misma manera que no se sabe dónde está el globo que fue detectado en aguas internacionales al noreste de las islas de hawai y ya hemos llegado al final de otra corta charla lea confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones me da un like apriete la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo vídeo recuerde que este canal solamente crece si usted se suscribe y si usted ayuda recomendando este canal gracias por los super sangs y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa